Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de palia, si un nuevo vídeo después de un mesecito en el que os voy a hacer un vídeo en el que vamos a hacer una mezcla de los últimos parches el 0.170, 0.171 y el que pusieron hace un par de días el 0.172 porque personalmente no lo sé vosotros vale, yo estoy un poquito decepcionada con el juego ahora os contaré por qué lo más importante para mí, ya me diríais que os parece a vosotros lo primero de todo como estoy aquí en casa os lo enseño es que han ampliado el máximo que se puede de poner casitas y habitaciones y demás pues no sé si lo recordáis pero el máximo era 15 y ahora lo han ampliado hasta un máximo de 30 si no estoy mal informada creo que tenéis que comprar las escrituras en el ayuntamiento donde está Kenyatta la hija del alcalde y la alcaldesa y entonces podréis seguir ampliando la casa así que si sois como yo que os gusta tener aquí un casoplón ya sea con la misma temática o con diferentes temáticas que sepáis que podéis ampliarlo ya vale, hasta un máximo de 30 luego también tenéis las diferentes parcelas pero en una misma parcela ya se puede ampliar lo cual está bastante bien porque ya veis yo me quedé así porque no me cabía nada más si ponía un pasillo y demás los tengo aquí los pobres pasillos los tengo aquí abandonados luego algo también guay que ya me visteis poner pero no me habíais visto pillar y que no tiene nada que ver con los parches pero yo os lo cuento es el objeto este que se conseguía cuando si no recuerdo mal perdonadme si me equivoco en algo un mes sin jugar era al acabar lo de las olas lo del templo de las olas entonces una vez al día el zorrito nos da una cosa y en este caso me ha dado tres carnes de chapa que voy a guardar porque ahora mismo no nos hace falta luego cosas que podéis ver que están todavía activas a 9 de noviembre como veis aquí tengo un par de calabazas y luego también he puesto un poquito de decoración por aquí estas son las de Sernuk luego tengo aquí velas flotantes que para mí es lo mejor de la decoración que han puesto unas calabazas normales luego un conjunto de calabacitas la calabaza estándar con la cara estándar y luego algo que también está guay es que ahora puedes abrir las vitrinas y armarios y poner cosas dentro vale yo tengo aquí una calabacita entonces esto es lo que han puesto de Halloween diréis que más pues mira esta vela de aquí del centro y que más Yuki que tal el evento pues no ha habido evento y eso es lo que a mí me parece un poquito lamentable pero bueno os voy a enseñar lo que hay de Halloween y ya me diréis vosotros que os parece a mí me decepciono bastante porque cuando pusieron el evento del mercado de Magi yo pensaba que era porque ya tenían preparado el de Halloween y que iban a hacer aunque fuera un mínimo vale no pedía el super evento del año sino yo que sé algo aprovechando que era Halloween y que iban a poner calabazas pues a lo mejor nos ponían las semillas de las calabazas para plantar o que nos ponían algunos algún nuevo árbol o alguna otra nueva semilla aprovechando la época yo que sé vale una tiene ideas locas pero parece ser que por lo que sea se han centrado más en subir el en perdón en poner el juego en la Epic Store que ya lo tenéis disponible en la Epic y luego supongo que estarán haciendo más cositas que yo no digo que no estén poniendo actualizaciones ni parches ni nada pero sinceramente aparte de la decoración esta de Halloween que está a ver está bien pero un poco regulinchi vale quiero decir esto es más de otoño que de Halloween vale de Halloween Halloween aparte de las skins que os voy a enseñar ahora yo creo que no han puesto absolutamente nada esta gente una cosa que hace que bueno está bien está mal ya viene a juicio de cada uno es que cada vez que hacen un parche te ponen skins nuevas de pago está bien está mal a ver que quiera pasar por caja que lo haga yo sí que pensaba que con el dinero que yo tenía que había puesto por conseguir las mascotas iba a comprarme alguna skin guapérrima de Halloween pero no vale ya veréis ahora que personalmente a mí no me han dicho nada y sigo con el dinero en el bolsillo si queréis comprar lo de Halloween no os voy a mentir no sé hasta qué día está disponible venís aquí a la tienda y tenéis los diferentes objetos vale ya veis aquí la calabaza normal la de la carita estándar la del Sernuk estas las velitas que tenía en la mesa estas son para mí las mejores que son las flotantes que yo sepa no hay límite a la hora de comprar los objetos el límite será tu economía supongo el conjunto de calabacitas la calabacita esta la otra y luego el papel pintado que también lo tengo puesto pero no lo he mencionado lo tenéis aquí detrás del taller de sastrería de gel hablando de gel aparte de las típicas skins de pago que van poniendo también han puesto un sistema en el que tú ahora puedes cambiarte el pelo y demás apariencia tuya pero tened cuidado con lo que cambiáis porque tiene un CD de una semana vale se cambia a la vez que las misiones semanales así que ojito porque a lo mejor le dais por los jajas y luego os tenéis que quedar una semana con ese aspecto así que ir con cuidadito y luego en la tienda convencional tenéis aquí las nuevas skins que bueno ya es al gusto de cada uno si os gustan si no os gustan de halloween tenéis por ejemplo esta vale de la calabacita a ver cuidado Shai mi amor que bueno es medio cocinero de halloween tiene la calabaza un poco terrorífica en la cabeza ya diréis vosotros si es de halloween o no yo no la veo demasiado pero bueno luego tiene esta que es totalmente super kawaii de pastel vale la típica pastelería y luego el pastelero este vale bueno pues lo típico recolores y tal ya decidís si os compráis una por 1700 o el pack de 3 por 3400 que en principio os regalan una luego también están estas ah espérate que me ha salido del todo verdad no vale está estas de vampiro que es lo de más halloween a mi lo que no me gusta es el corte este que le han hecho a la a la capa es un poco así como me pero bueno no es que esté mal del todo pero a mi la capa me chirría mucho vale luego ya cada uno a elección le podrían haber puesto unos colmillitos o algo a la skin no sé creo que está bien pero podría ser mejor sinceramente y luego tenéis pues otras como por ejemplo esto de la máscara vale así de la plaga ya está bien es interesante si os gusta la temática y tal pues es una buena skin luego tenéis esta como de rana así con la mochilita y todo esta de osito y esta de no sé si es un panda rojo o qué vale han puesto cada vez ponen dos o tres quiero decir echarle un ojo vale luego tenéis la nevada que dices bueno no hemos llegado a navidad pero tú ya me estás enseñando cosas de de invierno no está mal luego tenemos la la el resto vale pero bueno echarle un ojo a ver si son de vuestro agrado y si no pues lo dicho no os perdéis nada otra cosa que a mi me parece muy importante y que muchos de vosotros eh estaríais pidiendo es que ahora ya se puede romancear a jodari eh al papucho al sugar daddy de jodari yuki que tengo que hacer para para poderme ligar a jodari pues por un lado tenéis que acabar las misiones del templo de las olas y por otro lado tenéis que ser super amiguis de su hija najuma vale tenéis que tener la amistad de najuma al 4 o sea yo ahora mismo no podría porque tengo la amistad al 3 con najuma vale en el momento que la tengáis el 4 y hayáis hecho lo de las olas en principio ya podríais hacer el romance con jodari si os apetece lo cual me parece bastante bastante curioso y bastante bastante nice luego otra cosa que también han puesto y os lo voy a enseñar ahora cuando estemos en bajari es que han ampliado los spawns de nodos de palio porque al parecer habían como batallas comillas comillas vale pues ya sabéis que este es un juego cozy y muy kawai en el que todos somos super bf pero bueno se ve que había un poco de competitividad competitividad perdón en lo que se refiere a los nodos vale yo sí que es verdad que si estoy jugando en directo o lo que sea no me espero a avisar que hay x nodos en x sitio pero si veo a alguien que está entrando en una cueva o en un sitio donde hay palios sí que me espero vale tengo la cortesía entonces parece ser que había un problemilla ahí como de competitividad y tal y entonces han decidido poner más luego también en las zonas de pesca se ve que han puesto más nodos de estos de pesca y reaparecen bastante más rápido vale lo digo por si notáis que ha aumentado en los nodos de pesca o los nodos de palio que sepáis que es por ese motivo y luego quiero enseñaros porque ahora cuando mineas también salen unas unas cosis que son estas que os voy a poner en pantalla once y condi vale es esto de aquí vale han puesto unas gemas ahora tenéis unas probabilidades de conseguir unas piedras de estrellas que las llama creo star stones creo que la llamo star drop algo así las llaman que son diferentes piedras que os estoy enseñando aquí en pantalla está la matista el agua marina el citrino la esmeralda la granata bueno cada una da una cosa y demás vale y luego están también estas la de jaspe la de uy la de onix la de cuarzo la de rubí y la de zafiro todas estas se pueden conseguir minando básicamente minando vale yo antes he estado un rato he cogido el pico y me han aparecido algunas como habéis visto en las imágenes unas son más raras que otras pero vamos que no tenéis que hacer nada especial sencillamente tenéis que venir a minar cualquier piedra y a lo mejor os sale o a lo mejor no vale así que vamos a ver si por casualidad nos saliera alguna y así aprovechamos y lo vemos uy a ver perdón que tengo un gatito aquí delante muy hermoso que como a ella le da igual si tienes que trabajar o no gordita déjame un poquito no veo tengo un gato delante y no veo vale básicamente eso vale a ver si hay y creo que así importante importante no sé si me dejo algo creo que no pero ya me lo diréis luego lo de la receta del sushi si no recuerdo mal ya lo arreglaron hace unos parches así que ya se podía volver a pescar la receta de sushi recordad que yo la saqué en el lago de de kilima arriba a la izquierda de todo en el estanque aquel de arriba a la izquierda y creo que así a grandes rasgos no me dejo nada lo más importante para mí es el no evento de Halloween ya me diréis a vosotros que os parece el que no haya evento como tal hay un poquito de decoración luego que se pueda ampliar lo de la casa está lo de los nuevos nodos más nodos los nuevos espacios para pescar y luego lo de las piedras que yo no sé si van a hacer algo con ello imagino que si las consigues una de cada te desbloquearán los logros estos que te dan prestigio pero pero bueno lo dicho aquí lo vamos a dejar si os ha gustado el vídeo por favor no os olvidéis regaladme un like suscribíos al canal si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!